¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No se lo remaran, no se lo llevaran Digo, no se lo remaran ¿Cómo es? No lo robaran Bueno, en fin, lo amarraban muy bien Y en ese momento jugaban Oiga señor, estoy platicando Una historia de piratas Es una vieja historia Que acabo de inventar ¿Me permite, por favor? ¿Sí? Gracias Que vayas a jugar con su pelota a otra parte Como les decía Entonces estaban los piratas muy enojados Porque no habían comido Llevaban mucho tiempo en altamar Y entonces en ese momento ¡Ah! ¡Pero sí es un opo! ¡Nopo! ¡El mimo! ¡Nopo! ¡Eres el mimo de siempre! ¡Qué gusto saludarte! Oye, déjame Hazme un mimo Sí, sí, un mimo Un mimo ¿Cómo es? Oye, déjame Dile, déjame Dile, déjame Dile, déjame Dile, déjame ¡Ya! Oye, oye mimo, mimo ¿Por qué no me ayudas Mi querido Nopo A hacer una historia Con pantomima? Bueno, vamos a dejar la historia Así hace hambre Es una vieja historia Que acabamos de inventar ¿Sí? ¿Por qué? Es una historia de amor Sí, de amor De amortiguador Resulta que iba el barco Entonces el altamar Se empezaban a marear Hay que tener mucho cuidado De no marearse Eso Y ponerse contento Porque iban a navegar Por supuesto Iban a descubrir un tesoro Eso, un tesoro Y se iban a llevar todo Para repartirlo Y que les fuera muy bien No, ¿verdad? No lo iban a repartir Todo iba a ser para ti Ah, mira nada más Él se quiere quedar con todo Oye, no Hay que compartir Es más Tráete el tesoro Y lo compartimos Con todos los amigos Que nos están viendo Y que les decimos No se vayan Porque seguimos con más diversión Vamos a ver más historias Aquí con Opo Y por supuesto Contando más historias Y más chistes ¿Verdad? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!